Bueno y estamos con todos ustedes con el rey de los pueblos, el rey del sentimiento, Farid Ortiz desde la capital mundial del vallenato, Valle Dupar pero yo quiero que esta nota empiece con una canción que a mi me gusta mucho y que sé que el público la va a cantar conmigo y es Yo dije que se acabaron Hasta la mentira es mía Hombre los hombres solteros Yo dije que se acabaron Hombre los hombres solteros Será que tenía razón O que estaba equivocado Fue responsable a un amor Los hombres que se acabaron Los hombres no se acabaron Esas eran mentiras mías El rey del sentimiento, Farid Bienvenido a Vallenatos con Lila Garavito Un placer para mi poder estar en este almuerzo especial que usted ha hecho para todos los medios Gracias Lila, de verdad pues Primero que todo agradecerle a Dios por dando esta oportunidad de poderle servir otra vez a los medios de comunicación de diferentes partes de nuestro país y humildemente ofrecerle este almuerzo que siempre estamos acostumbrados a hacer De la manera más sencilla y humilde para todos los periodistas, comunicadores y locutores Están importantes medios respaldando como siempre la gran carrera musical que usted lleva Alrededor de tantos años Eso es bueno, eso compromete más al artista Donde hay un respaldo musical Sobre todo respaldo personal, respaldo del público, de la gente, es muy bonito Sentirse pues respaldado después de Dios Porque es el respaldo más grande del pueblo Es el que nos rodea Y el que elige Y el que dice como son las cosas Un saludo para toda la gente de la semana Montelíbano, Córdoba presente con este medio importante Respaldando siempre al buen vallenato Hombre, un abrazo para toda la gente de Córdoba Especialmente a la gente de Montelíbano Que tanto los quiere y tanto los quiere Y que ese festival que hacen ellos Que es un festival de berraquera Un abrazo para toda la gente de Montelíbano ¿Cuántos toques alrededor del festival? Hay como ocho Con las fiestas privadas que tengo Hoy tengo dos, mañana hay otro Y hoy esta noche hay varias fiestas privadas que tenemos que amenizar También después de los espectáculos públicos que hagamos Este es el rey del sentimiento Farid Ortiz en Vallenatos Con Lila Gravito Que tenga suerte maestro Gracias Lila, que Dios te bendiga y chao Ah, 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 ah Gracias.